Comenzamos hablando de Mariana Pajón y Vincent Perluar, porque después de contraer matrimonio en Llano Grande, la celebración no podía ser menor. Aquí todos los detalles. Luego de la boda, los novios compartieron estas fotografías a través de redes sociales. La fiesta era un misterio hasta hoy. La noche comenzó con el primer baile de Mariana y Vincent como esposos. Los privilegiados asistentes le siguieron los pasos. El menú tartar de salmón. Mariana y Vincent estaban dichosos, más enamorados y felices que nunca, sobre todo Vincent. A ritmo de mi gente de J Balvin cerró la noche. La pareja estuvo acompañada de familiares y amigos como los deportistas Carlos Oquendo y Andrea Escobar. Felicidades y que vivan los novios.